Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Comenzamos un nuevo espacio en este martes 8 de marzo ya de 2016 que como saben ustedes durante las próximas dos horas les va a acompañar donde vamos a tener nuestro tiempo de entrevista y nuestro tiempo también de debate y de tertulia para hablar de temas de actualidad. Muchos son los temas de actualidad que hay, algunos de ellos nos afectan directamente a los castellanos manchegos como la polémica que ha habido con la última orden del gobierno en funciones del trasvase Tajo Segura, por ejemplo. Aparte de eso, pues vamos a hablar, como no, no podría ser de otra manera, de lo que sucedió el pasado viernes en la fallida investidura de Pedro Sánchez como posible presidente del gobierno y de qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Eso será también en la actualidad nacional. Pero hay un tema que hoy nos preocupa especialmente o nos gusta, depende cómo lo mire uno, puede ser preocupación y a la vez puede ser satisfacción. ¿Por qué? Preocupación porque la igualdad entre los hombres y las mujeres todavía no está lo mucho que la mayoría de los españoles queremos o de las personas en general porque cuando se habla de igualdad de hombres y mujeres no solo hay que centrarse en el problema que pueda existir en nuestro país que quizá no sea de los más atrasados, sino que hay que preocuparse de todo en global y en general de lo que sucede en una sociedad universalizada o mundial, como quieran ustedes llamarlo, que en este planeta llamado Tierra, pues por desgracia a veces no solo pasa en España, sino que España digamos que es como un reflejo de lo que sucede en otros muchos países o lo que sucede en general en la civilización o civilizaciones que nos toca vivir. Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es el Día Internacional de la Mujer, en definitiva, con lo cual vaya por delante mi felicitación a todas las mujeres y el deseo de que cada vez sea más, digamos, igualitario o igual, ese trato, ese tratamiento y esa situación que debe existir entre género, entre hombres y mujeres en el mundo. Para hablar de ello y para, en esta primera parte del programa, tener un matiz, yo creo que importante y sobre todo con conocimiento de causa, tenemos hoy en nuestro plató a Vicenta Rodríguez Martín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vicenta, aparte de ser especialista de igualdad en la Universidad de Castilla-La Mancha y decana de la Facultad de Ciencias Sociales en Talavera, participa en distintos foros relacionados con la igualdad, y con el conseguir esa meta, que bueno, como yo digo, en España, mal o bien, no somos los peores. Claro que también dice el refrán que consuelo de mucho, consuelo de tontos. Es decir, todavía queda mucho por recorrer, mucho camino. Pero, ¿cuál sería el mensaje, el primer titular que pudiéramos dar en este 8 de marzo? Esperanzador, o de celebración, o de conmemoración de este día, que por cierto viene de una desgracia que sucedió en Estados Unidos el siglo pasado, donde unas mujeres fallecían por una circunstancia precisamente relacionada con una huelga, con una manifestación. ¿Cuál sería ese mensaje? El mensaje esperanzador, yo creo que hemos avanzado, yo creo que tenemos compromisos políticos, tenemos compromisos normativos, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que estamos en una fase en la que las cifras nos ponen de manifiesto que aunque el avance ha sido positivo, aún no hemos logrado esa igualdad real, plena y efectiva entre varones y mujeres. Sí es cierto que yo creo que cada vez la sociedad española, los dirigentes quienes están tomando decisiones en la política, en los ámbitos universitarios, en los ámbitos educativos, en los ámbitos sociales, sí que tenemos sensibilidad, la ciudadanía también está sensibilizada en relación a la desigualdad, por tanto cada cual estamos sumando, pero insisto, tenemos que seguir trabajando. Cuando uno habla de igualdad, es decir, ¿cuál es el problema real para que no exista una igualdad entre seres humanos, que al final somos hombres, mujeres, que somos personas, que da igual el sexo que tengamos o da igual cómo hayamos nacido, en definitiva, porque en el fondo, es decir, todos somos personas y debemos de estar todos dentro de nuestra vida cotidiana o dentro de nuestras funciones o dentro de la meta que estamos logrando, familiar, profesional, etc. Y de hecho, la mayoría de las veces sucede, lo que pasa es que con distintos, digamos luego que ya analizaremos esos factores, pero con distintos agradecimientos públicos, que podamos llamar de alguna manera, hacia la labor de cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Mira, la desigualdad está presente en todos los países del mundo. Quiero decir que antes tú hablabas de este mundo global, este mundo universal. No hay ninguna sociedad que sea completamente igualitaria entre varones y mujeres. Por tanto, es un problema que tenemos que plantearnos y de hecho está planteado. Hay organizaciones internacionales y hay foros nacionales, regionales y también de ámbito local en el que estamos implicados e implicadas en la lucha por la igualdad. Yo creo que hay muchos factores. Yo creo que podemos apelar a los factores socioculturales, que son importantes, son relevantes. Entonces, hay todo un factor educativo, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social. También hay una ausencia a veces de modelos de mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones. Y yo creo que todo ello, unido a lo mejor también a diferencias biológicas que pueden existir, son lo que va configurando una desigualdad real. El problema de la igualdad es un problema que tiene múltiples caras. Es decir, podemos analizarlo, por ejemplo, o podemos plantearnos en su origen. Es decir, si vamos al origen sociocultural, como nos educan a los chicos y a las chicas, indudablemente no son iguales. A partir de ahí, ya vamos configurando todo nuestro proceso de socialización de género, vamos adquiriendo nuestra identidad de género y vamos eligiendo, a lo mejor, carreras profesionales en las que unas decimos son propias de mujeres y otras son propias de varones. Probablemente no. Si partiéramos de un modelo coeducativo en el que pensáramos, tú lo has dicho, somos personas, venimos a este mundo con un bagaje, con una serie de talentos, si los movilizamos desde una perspectiva de coeducación, es decir, a mí qué se me da bien más allá de si soy varón y mujer. Probablemente sí que construiríamos o sí que podríamos ir avanzando en esa sociedad más igualitaria. En el que yo creo que actualmente no estamos. La violencia, la violencia es la punta del iceberg que pone de manifiesto todas las desigualdades que hay en todos los ámbitos y esferas de sociales, políticas, culturales, jurídicas, normativas, etcétera, etcétera. Y eso hablaremos de la violencia también, igual que de los salarios, que era un poco lo que yo me refería antes. Pero antes de llegar a eso, me gustaría seguir tratando algunos aspectos un poco más de raíz. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de la desigualdad, ha habido épocas aquí en España que se ha intentado modificar educación, modas más que épocas o programas educativos, propiamente dicho, que a lo mejor no se hubiera ido mejor si se hubieran modificado a tiempo. Más modas, ¿no? La moda, por ejemplo, de que las niñas no jueguen con muñecas, que los niños... Es decir, intentar cambiar hábitos que luego no han funcionado, ¿no? Porque, bueno, hay instintos que tampoco se pueden cambiar. El instinto maternal o el instinto, a lo mejor, de cuidado, la forma de ser más cariñosa con los niños más pequeños de las mujeres. Yo creo que eso, fíjate, si me permites, yo creo que eso sí se puede. Podemos ir trabajando, lo que te decía, ¿no? En esa sociedad igualitaria coeducativa. Yo creo que tenemos que implicarnos, pero con una implicación real. Es decir, los modelos educativos están en las familias, pero también hay una socialización y una educación informal a través de los medios de comunicación. Tenéis mucha responsabilidad a través de las redes, a través de todo lo que son las películas, a través de todo lo que son los cómics, a través de... Es decir, entonces, tendría que ser un compromiso transversal de todos y todas quienes tienen responsabilidad y quizá podemos cambiar eso. Ciertamente, ¿las mujeres somos más empáticas, tenemos más facilidad para los cuidados que los varones? Pues a lo mejor no. Algunas mujeres sí, algunas mujeres no. Pero de modo taxativo, yo creo que no hay estudios concluyentes. Probablemente, lo que te decía, si trabajásemos desde la coeducación, desde modelos más igualitarios, de modelos de pareja corresponsables, que luego pudieran conciliar, es decir, una pareja que se le da bien a ambos miembros, cómo cuidamos a nuestras criaturas y a partir de ahí ya podríamos generar. Entonces, los modelos educativos son importantes, los modelos familiares son importantes y tú hablabas de modas. Bueno, yo creo que puede haber medidas. Cuando hay una escuela realmente educativa, educamos desde el talento y a lo mejor nos damos cuenta de que los niños son extraordinarios cuidadores y pueden desempeñar muy bien, mayoritariamente, profesiones de cuidado, que ahora, por ejemplo, no están en las profesiones de cuidado, mayoritariamente son de mujeres y a lo mejor nos damos cuenta que hay muchas mujeres que tienen muchísimas capacidades relacionadas con las ingenierías, las arquitecturas, que actualmente no están presentes. Antes te hablaba de cómo nos educan. Nos van educando y a mí me gusta siempre decir que es como un río que va badeando, el agua va badeando y va modelando las piedras. Entonces, indudablemente, si a las niñas se nos refuerza en tareas de que bien cuidas, que amable eres, que bien proteges, etcétera, etcétera, indudablemente nos vamos vinculando... O sea, es un rol, ¿no? Claro, es un rol igual que pasa a los varones. Yo creo que ahora, por ejemplo, fíjate, todas las cuestiones de crisis nos podríamos plantear, si considerásemos igual el ámbito de cuidados privado y el ámbito público de trabajo de los varones, digo, los considerásemos igual, piensa cuántos hombres han tenido que volver a los hogares porque han salido del mercado laboral y han tenido que ocuparse del cuidado de las criaturas y de la casa. No, 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 te digo eso. Mi planteamiento no me refería a eso. No, te digo ahí. Entonces, si desde ahí valoramos por igual y al hombre le consideramos también competente en esas facetas, probablemente no tuvieran las crisis de autoestima, de valoración negativa que están teniendo. Entonces decimos, es decir, vamos a coeducar, vamos a ver cuál es importante, tanto el ámbito del trabajo como el ámbito de los cuidados y del ámbito público y a partir de ahí vamos a ir haciendo personas que son competentes, empoderadas en todos los ámbitos y ahí sí que construiríamos esa sociedad más igualitaria. Vamos a ver, yo tengo un hijo y una hija. Entonces procuro, bueno, intento porque, claro, al final mi hija es la que más palos se lleva en el cole, a la que más le pegan a la pobre porque es niña, que es una cosa, la agresividad en el colegio también, es decir, pero bueno, tienen que convivir hombres y mujeres y al final resulta complicado porque, claro, un niño empuja a otro niño y si son dos niños, ese empujón no provoca tanto daño como si niño empuja a niña. Pero luego a lo mejor el daño de las niñas es de otra manera hacia los niños porque como somos iguales pero en el fondo un poco distintos o diferentes, pues al final puede suceder eso. Pero la idea de la educación en ese sentido es, es decir, por más que uno quiere, la tendencia natural, los niños les gustan más otras actividades, otras acciones que son más lógicas de niños y a las niñas les gustan más otras que son más lógicas de niñas, es decir, comparten pero al final la tendencia es que uno tira más para un lado que para otro, más hacia una sensibilidad femenina y otro más hacia una agudeza, digamos, o brutalidad masculina, si lo queremos decir de alguna manera. A uno le gustan más los juegos de batallas y a otro le gustan más los juegos de cuidados. Yo creo que eso, fíjate, creo que eso se puede cambiar y yo creo, porque a veces también cuando vas a una juguetería, yo que tengo dos hijas, para buscar juegos que entrenen, por ejemplo, todo lo que es el razonamiento abstracto, el razonamiento espacial, tengo que ir a juguetes, o he tenido que ir cuando eran más pequeñas, a juguetes de niños. Es decir, ¿por qué? Entonces yo creo, claro, es decir, probablemente si desde pequeños o desde niños y niñas se nos entrenara para ver qué se me da bien, podríamos resolver todas esas situaciones. Y tú hablabas de cómo los chicos se pelean o cómo las chicas juegan a otras cosas. Yo creo que eso también se puede cambiar. De hecho, es un entrenamiento. Es decir, las criaturas responden a lo que se espera de ellos y ellas. Las mujeres, por ejemplo, luego cuando somos adultas o como somos adolescentes, pues todo lo que implica el marcar límites, liderazgos, posicionamientos a lo mejor mucho más rígidos o más competitivos, nos resultan más difíciles por todo ese proceso frente a los chicos que no. A la inversa, cuando tienen que generar procesos de empatía, de sensibilidad y demás, tienen más problemas. Pues yo insisto siempre en la educación desde el origen y yo creo que ahí sí que tendríamos que apostar y mucho por ir generando esos cambios, porque si no luego nos vamos a encontrar desigualdades en el mercado de trabajo, nos vamos a encontrar con mujeres sobrecargadas con dobles y triples jornadas, nos vamos a encontrar con varones sobrecargados y estresados con niveles de ansiedad mucho más altos por mostrar su virilidad, con lo cual la socialización de género nos afecta en negativo. Yo siempre digo que el género nos mutila entre comillas a varones y a mujeres. Por tanto, si deconstruimos todo eso y decimos, bueno, yo que soy, que sé hacer bien más allá de ser varón o mujer, pues tendremos una vida muchísimo más feliz. A mí me gusta entenderlo también desde la inteligencia emocional. Entonces, además del género, la inteligencia emocional, vamos a ser aquellas personas que queremos ser movilizando todo lo que nos da bien, ¿no? Más allá de lo que la sociedad nos dice que se nos tiene que dar bien. Ustedes fíjense si hay paradojas en la vida o si a veces suceden cosas que cuando mis hijos consultaron este año a los Reyes Magos sobre una videoconsola, una persona especializada en videoconsolas nos recomendó una marca porque el resto de las marcas iban a aburrir a las chicas. Curioso. Claro. Dice, bueno, o sea que hasta las puñeteras videoconsolas son, en este caso, sexistas, o sea, es decir, están hechas más para niños que para niñas. Precisamente por eso. No, pues yo compré la que era para los dos, evidentemente, como lo podía hacerlo de otra manera. Bueno, afortunadamente. Vamos a hablar de problemas, porque hasta ahora hemos hecho una introducción, Vicenta, pero hay problemas reales, ¿no? Problemas reales muchos, la violencia de género es quizá uno de ellos. No hay manera de conseguir que baje. No, 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 no. Si es que yo creo que todo es un problema que se encadena. La violencia es la máxima expresión de la desigualdad. Y la violencia, además, yo creo, las violencias, ¿no? Yo creo que a veces estamos acostumbradas y acostumbrados a ver solo la violencia que se sucede en el ámbito de la pareja, pero las violencias son más amplias, suceden a lo largo de toda la vida y en todos los ámbitos donde las mujeres interaccionan. Me gustaría también poner de manifiesto el importante repunte que está habiendo en parejas jóvenes. Las violencias en parejas jóvenes yo creo que es un tema que nos debe ocupar, no preocupar, sino ocupar y empezar a trabajar y mucho sobre todas estas líneas. Yo creo que otro problema también es importante son las brechas salariales que hay. Hoy un informe había de la OIT que decía que, bueno, al menos necesitamos 70 años para igualarnos en salarios varones y mujeres. Entonces, nos podemos preguntar, ¿a qué se debería, no? ¿Por qué? ¿Qué justifica que el mismo trabajo desempeñado por una mujer, desempeñado por un varón, tengamos que cobrar el 30% menos? No es lógico. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, todo el tema de cuidados por hijos e hijas, que las mujeres tengamos que o salir del mercado laboral, reducir media jornada, tener menos salarios para cuidar a nuestra ascendencia o a nuestra descendencia? Es decir, los varones no están capacitados, vamos a apostar por modelos ahí mucho más igualitarios. Y ahí podríamos hablar de muchísimos problemas que van surgiendo y que tenemos que ir dando respuesta. La alfabetización digital, por ejemplo, también la brecha tecnológica entre varones y mujeres. Nuestra comunidad es rural, yo soy de origen rural y yo creo que ahí también, por ejemplo, muchas mujeres han estado trabajando toda la vida en el campo, manteniendo las tareas de cuidado, ¿se jubilan? ¿Y qué pasa? No tienen, o sea, no se jubilan, están permanentemente trabajando y no reciben ningún tipo de jubilación. O sea, yo creo que el espectro es tan amplio, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque las mujeres no están numéricamente equilibradas su presencia en los ámbitos donde se toman las decisiones. Es decir, a veces sí tenemos compromisos igualitarios a nivel de gobierno, a nivel de algunas administraciones, pero cuando vas bajando escalones esa igualdad no es real. Por ejemplo, veamos los consejos de administración, tampoco está, yo no creo que tengamos menos capacidad las mujeres para estar en esos espacios y tomar decisiones. Además se ha puesto de manifiesto cuando hay más diversidad, cuando hay más presencia de mujeres en consejos de administración, en espacios donde se toman decisiones, pues a lo mejor las decisiones son más ajustadas, más realistas y también a veces se obtienen mayores beneficios económicos. Yo estoy convencida de que hay que ir apostando, ¿no? Haciendo visible esas aportaciones y esa presencia porque no queda otra. En cualquier caso hay mujeres empresarias que se las ve que llevan muchos años triunfando y que no hay ningún problema y están de presidentas del consejo de administración. Genial, efectivamente. Esos son modelos. Yo creo que a veces también necesitamos las mujeres, modelos de mujeres exitosas y de varones cuidadores exitosos. Yo creo que a veces el éxito femenino lo enarbolamos en la superwoman que luego eso tiene muchos desgastes. Es decir, mujeres que son muy exitosas en el ámbito público sin descuidar en el ámbito privado, frente a varones que son muy exitosos solo en el ámbito público, cuando a lo mejor también necesitamos esos varones cuidadores en esos equilibrios, igual que las mujeres. Y yo creo que ahí sí que tendríamos opciones donde mirarnos, ¿no? Porque a veces ¿dónde están esas mujeres que son completas o dónde están esos varones que son completos? Existe un factor también fundamental. Es el factor de las creencias, de las religiones a la hora de conseguir esa igualdad. No todas las religiones precisamente están optando o han optado a lo largo de la historia. Por eso, algunas menos que otras. Por regla general, poco. Todas. Pero algunas, absolutamente ninguna. ¿Puede llegar algún momento que se pueda entender que esos dogmas o esas religiones acepten la igualdad entre mujeres y hombres? Hombre, yo creo que en algún momento, no sé si lo veremos y estaremos aquí, pero yo creo que en algún momento sí. De hecho, la religión católica, a través del Papa Francisco, sí que ya se está replanteando el papel de las mujeres en la iglesia. Yo creo que introducir ese discurso en un espacio como ese yo creo que es relevante e importante, ¿no? En otras religiones, bueno, pues ya vemos yo, por ejemplo, que me gusta viajar a países donde la realidad de las mujeres dista aún mucho más, pues a veces no entiendes sus códigos y la manera de vestir, ¿no? De ir completamente de negro. Entonces dices, bueno, qué tiene que pasar o cuántas cosas tienen que pasar para que esto cambie. Lo que pasa es que siempre tenemos que circunscribirnos. Yo soy partidaria de algo que a mí me gusta mucho, que es la proactividad, ¿no? Es decir, dentro del entorno en el que yo estoy, mi entorno familiar, mi entorno personal, mi entorno profesional, ¿yo qué puedo hacer en ese compromiso con la igualdad? Y yo creo que desde ahí sí que podemos ir haciendo cosas porque ese es un efecto sumatorio que luego tendrá impacto en otros espacios, en otras profesiones, en otras personas. Y probablemente digo, ¿no? Pues también desde el ámbito de las religiones, pues con algunas decisiones ahora en la religión católica o en otros espacios que pareciera que son más alejados y que no podemos hacer nada, pero entonces dices, ¿y yo qué puedo hacer? Porque si no nos jubilamos, yo digo, me voy a jubilar en esto y la igualdad no se ha logrado, ¿no? Entonces en vez de invadirme el pesimismo, yo siempre lo devuelvo, ¿no? Desde qué podemos hacer y cómo podemos ir construyendo cada cual una sociedad más igualitaria, pues desde participar en espacios, ¿no? Que antes decías cuando comentabas los cargos que tengo, bueno, pues a veces hay que estar, no es fácil, ese compromiso, esa conciencia de género te lleva a que si la quieres cambiar, pues a veces tú tienes que apostar por esos cambios, enfrentarte, desafiar tus propios miedos, tus propios temores, los techos de cristal, que son las mujeres a veces no llegamos, bueno, pues a veces también tomar la oportunidad y saltarlos, pero yo creo que esto es que es un problema como muy transversal, muy complejo, pero bueno, poco a poco, tanto el ámbito político, el ámbito religioso que tú marcabas, yo creo que se van haciendo pequeñitos avances. Bueno, la paridad que se hizo en su día en los partidos políticos, que bueno, que se va manteniendo ahí, por lo menos se va a guardar. En el primer nivel, al menos, sí. De algunas cosas, pero hay cosas que suceden, paradojas que se dan, ¿no? Es decir, mujeres universitarias más que hombres, mujeres con mejores notas más que hombres. Sin embargo, al final, ¿quién decide contratar en las empresas a esas mujeres? ¿No será otra mujer que no quiere contratarlas? Pregunto. Porque vamos, ya, es lo único que sería entendible, ¿no? En este caso. No, 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 no. Mira, a veces es que se hacen, tú lo has dicho, ¿no? Las mujeres en las aulas somos mayoría. Mujeres que obtenemos titulación también somos mayoría. Sin embargo, en el ámbito universitario las catedras no llegan al 20%. Rectoras en la Universidad Española, pues es minoritaria o anecdótica su presencia. Entonces, ¿qué pasa? En el ámbito laboral, pues realmente la sociedad reproduce lo que sucede, ¿no? Quienes toman las decisiones, pues muchas veces son varones. Y fíjate tú, estaba hace poco evaluando un currículum, bueno, me habían pedido que participara en una carta de recomendación de una gran empresa para una alumna y había una indicación que nos decía, tengan en cuenta quienes se evalúan porque a veces a las mujeres se les define o se les describe con menor número de adjetivos y adjetivos, si me permites, como muy ajustados a la realidad. Mientras que a los varones se les evalúa con muchos más adjetivos y además mucho más exagerados. Quiero decir, que ya son conscientes cuando se toman decisiones sin dar cuenta, el sesgo es tan bestial que ahí está presente. También, por ejemplo, en evaluación de currículum se han hecho experimentos en que se quita el nombre, entonces si se quita el nombre la valoración es muy objetiva. Pero si al mismo currículum se le pone Julia y Julio, indudablemente el varón es mejor valorado que la mujer. Es decir, es el sesgo de género que sin darnos cuenta, yo que yo siempre le dedico muchas horas a esto, me doy cuenta de que también participo en comportamientos machistas, en comportamientos sexistas y ya le digo que yo ya me dedico yo horas a esto. Entonces yo creo que estamos tan naturalizado y tan normalizado todo que en tanto en los procesos de decisión o pones bien la lupa o al final vas reproduciendo. También las mujeres estamos en menos esfera, con lo cual nuestra capacidad de decisión es menor. Yo a veces he tenido que... Sí, sí, perdón, Vicenta, no, es que estamos ya en la recta final de la entrevista, por desgracia, porque estaría aquí hablando mucho más tiempo. Yo quería llegar o intentar sacar una conclusión sobre un problema y un aspecto que afecta también a muchas mujeres, la famosa conciliación familiar-laboral, pero yendo a un grado más, es decir, el embarazo, el problema de la maternidad. Sí, más lejos. ¿Cree que se están tomando, se han tomado medidas suficientes para intentar solucionar ese problema? Es decir, porque claro, yo conozco a muchas mujeres que las han despedido directamente porque se han quedado embarazadas, así, a la calle. Sí, 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 sí. Y porque encima no le habían avisado que tenía intención de quedarse embarazada, como si eso fuera a lo que uno dice, ala, venga, oye, que me voy a quedar empresario, que me voy a quedar embarazada mañana, o lo voy a intentar al menos, ¿no? Es decir, ¿hay suficientes medidas ahí? Yo creo que hay que partir de los permisos maternales y paternales, pero en exclusividad. Es decir, yo creo que la maternidad, hasta ahora, las mujeres nos embarazamos, las mujeres parimos, pero luego el cuidado de las criaturas tiene que ser desde una perspectiva de corresponsabilidad. Una vez que tenemos el reparto de tareas hecho, podemos conciliar, ¿no? Pero si no tenemos esa perspectiva de que los hijos y las hijas son de ambos progenitores, yo creo que hay que trabajar y mucho con los permisos de paternidad y maternidad intransferibles. Creo que hay que implicar a los padres desde el principio, porque de esa manera yo creo que el embarazo y el parto y el cuidado de las criaturas no se verá como un problema, que es lo que suele pasar, ¿no? Que las mujeres salen del mercado laboral y luego tienen dificultad de entrar, sino que se verá como algo natural y también sostenido. Es necesario. ¿Qué titular de salida ponemos? Pues yo seguiría diciendo que esto es una historia de todos y todas, varones y mujeres, tenemos que implicarnos. Yo siempre apelo al ámbito de la responsabilidad y aludiendo a una frase de Helen Keller que dice, yo no puedo hacerlo todo, pero no voy a dejar de hacer aquello que sí puedo hacer. Yo te felicito por estar incluyendo en este momento, en este contenido, en este programa y ojalá haya muchas más veces, no solo en el 8 de marzo, sino también la sensibilidad. Yo creo que esta es una tarea de todos y todas porque al final buscamos ser más felices en la vida y si desde la desigualdad no nos lo permite, pues hagamos aquello que podamos. Así nunca lo conseguiremos desde la desigualdad. Siempre será tratándonos de tú a tú y siendo todos iguales, que es yo creo al final la realidad y la esencia de las personas y del ser humano. Vicenta Rodríguez Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que siga teniendo éxitos en la Universidad de Castilla-La Mancha y a ver si además de decana conseguimos el restaurado. Bueno, pues muchas gracias. Un vicerrestaurado. Un placer y nada, un placer y pues nada. Yo estoy muy implicada a nivel personal y a nivel profesional. Yo siempre digo a mis estudiantes que elijan alguna causa por la que además de ser excelentes profesionales en su disciplina puedan cambiar el mundo. Yo la realidad con la que empecé a trabajar fue con mujeres jóvenes violentadas y desde ahí decidí apostar y mucho por la igualdad, con lo cual pues hago de esto también un lema de vida. Muchísimas gracias, Vicenta. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. Otro día hablaremos de ello. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos ya con el tiempo de la tertulia aquí en el Braserillo. No se vayan. Regresamos enseguida. Hasta ahora.